¿A mí te parece si continuamos con el ejercicio? Me has comentado que íbamos a hacer una patada de mula, ¿verdad? Así es, vamos a hacer patada de glúteo, el cual, como dice su nombre, vamos a trabajar el glúteo, ¿no? Directamente, Natalia, vamos a ponernos en la posición. ¿Ok? Este ejercicio se puede, si están en su gimnasio, lo podemos hacer. Vamos a hacer, hay aparatos para esto, en este caso vamos a hacerlo libre, ¿no? Con pesos libres. Primero vamos a empezar explicando la postura. No vamos a tener peso, simplemente vamos a elevar la pierna, vamos a elevar la pierna recta, eso. Eso, bajamos un segundo y luego la otra, por favor, Natalia. Eso, hasta arriba. La pierna tiene que estar recta, bajamos. Sin hacer ninguna especie de giro, subimos. Sin hacer ninguna especie de giro, vamos a mantener correcto el lado del talón con toda la pierna. Bajamos. Y igual, otra pierna. Posteriormente, bajamos. Por favor, vamos a utilizar tu pierna izquierda. Vamos a, solamente vamos a subir y bajar en un segundo. Uno, 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 uno. Vamos a hacer doce repeticiones con la rodilla flexionada. Más flexionada, por favor, totalmente flexionada. Vamos a tener un ángulo de noventa grados. Así, baja. Y subimos. En este ejercicio es importante hacer doce repeticiones una pierna, doce repeticiones la otra pierna. Y, posteriormente, podemos agregar peso. Podemos agregar una mancuerna pequeña. Sube la pierna alto, por favor. Vamos a mantener el ángulo aquí. Y podemos agregar una mancuerna pequeña en esta área, la cual vamos a apretar con la pierna. Y vamos a incrementar un poquito ahí el estrés en el glúteo. ¿Ok? Siempre es recomendable empezar sin peso, calentar, empezar sin peso y después agregar peso. ¿Y en cuántas repeticiones tenemos que hacer o cuántas series? Pues podemos hacer alrededor de cinco series con repeticiones de quince a veinte. ¿Ok? ¿En qué lugar te podemos encontrar? ¿En qué redes? Ángel Arbizu, en Instagram y en Facebook. Y en WhatsApp, 686-236-2161. Para cualquier duda, estoy para servir. Ok, muchas gracias, Ángel.